Hola, soy Vanessa Malo y esto es Casa de Leyes con toda la información legislativa. Los beneficios del sector de la panela fueron aprobados recientemente en un proyecto de ley que busca brindar un salvavidas a cientos de familias ubicadas en zona rural. Es así como el pasado 2 de diciembre fue sancionada la ley que generará incentivos para ampliar la demanda de la panela y miles del producto y así inversificar la producción y comercialización en el país, explicó entre otros la senadora Paloma Valencia, autora del proyecto. Hoy el presidente Iván Duque sancionó el proyecto de ley panelera que le va a dar a los paneleros una nueva oportunidad porque invita a las empresas grandes de productos de consumo masivo a utilizar la panela y si la compran a los pequeños o a los medianos productores recibir rebajas tributarias, pero al mismo tiempo crea el INVIMA artesanal que le va a permitir no solo a los paneleros sino a todos los artesanos de Colombia poder tener INVIMA y poder entrar a todos los mercados. De igual forma se dictan disposiciones adicionales con el fin de proteger y fortalecer de manera especial la producción y el bienestar de pequeños y medianos productores. El proyecto al mismo tiempo abre el espacio para que los pequeños paneleros y los medianos paneleros se conviertan en productores de alcoholes que puedan ser la base de todas las licoreras colombianas y al mismo tiempo de los rones artesanales, que puede ser el futuro de Colombia, el mercado del ron no solo va a traer millones de divisas en ingresos al sector panelero que son 380 mil familias pobres, sino al mismo tiempo puede ser un motor que jalone todo el turismo y que le permita a los colombianos explotar esa dulzura de la panela, volviéndolo ingresos dignos para todos los paneleros. Otro beneficio es el relacionado con exonerar del impuesto de renta por un periodo de 5 años, todos los productos elaborados a base de panela, los cuales deberán contar con un sello de la Federación Nacional de Productores de Panela, Fede Panela. Lo importante de esto son los incentivos tributarios a las empresas que se formalicen, además de la obligatoriedad de estar en los planes de desarrollo municipales y departamentales, también el INVIMA panelero que es obviamente diferencial para que muchos productos transformados puedan acceder a los diferentes mercados nacionales y extranjeros. También se exonerán del impuesto a la renta a las plantas procesadoras de mieles que provengan de trapiches de economía campesina. En estos planes de desarrollo que serán de obligatoriedad de los municipios y departamentos productores, pues tendrán también el apoyo del Ministerio de Agricultura en el programa de cosecha y venda a la fija, agricultura por contrato, donde hará integrado, que obviamente esto también tuvo un gran apoyo del presidente Iván Duque, además del Ministerio de Agricultura, donde hará, digamos, articulado todas estas políticas de sacar estos productos a nivel internacional. Los productos elaborados con Panela tendrán un sello del que serán censados y certificados por FEDEPANELA y el INVIMA, el cual no tendrá ningún costo para los agricultores y productores. A propósito de la finalización de la legislatura 2019, les presentamos algunos de los proyectos que han sido aprobados en plenaria del Senado de la República. La eliminación de la casa por cárcel para funcionarios condenados por delitos de corrupción fue aprobada en último debate en la plenaria del Senado. Este proyecto hace parte de la consulta anticorrupción. Igualmente se extiende la inhabilidad para las sociedades, personas naturales y grupos económicos que hayan cometido actos de corrupción, nunca más podrán contratar con el Estado colombiano. Y otra figura jurídica importante, se crea la sesión unilateral del contrato, con el fin de que las obras que se están ejecutando no se paralicen. Además fue apoyada la iniciativa que busca implementar la historia clínica electrónica en Colombia. Esta pasará a sanción presidencial. Un proyecto de ley que en el mediano plazo va a generar una economía importante del 5% de los gastos que hoy se invierten en el sistema de salud en Colombia. Un proyecto muy importante que busca que la historia clínica en Colombia esté conectada, esté en red. Que no importa donde resida el paciente, si se enferma en cualquier ciudad de Colombia, tanto en hospitales públicos como en las clínicas privadas, pueda ser consultado los antecedentes de ese paciente. También pasará a sanción presidencial la creación del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Lo que buscamos, uno, que se terminen todos estos elefantes blancos, dejándole claro a los alcaldes cuáles son las obras que están sin terminar. Y dos, que este registro sirva también para que las investigaciones avancen con la Fiscalía, con la Contraloría, con la Procuraduría, para que realmente no exista ese costo fiscal. Primero, por un lado, porque se han identificado más de 1.193 obras en toda Colombia abandonadas. En primera vuelta, los senadores aprobaron el proyecto de reforma constitucional que instaure la figura de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Para todos aquellos depredadores sexuales de nuestros menores, para quienes cometen el homicidio doloso contra nuestros niños, niñas y adolescentes, o quienes los agreden sexualmente con un exceso carnal violento, puedan estar en la cárcel de manera perpetua, que no puedan salir de los establecimientos carcelarios para que no puedan reincidir en este comportamiento. Este acto legislativo, una reforma constitucional, es la primera vez en los 10 años que lleva en discusión en el Congreso que pasa la primera vuelta. Logramos sacarlo ya en cuarto debate. La plenaria de Senado respaldó el proyecto sobre servicio exterior para que se pueda conocer en audiencia pública las hojas de vida a los aspirantes a embajador y cónsules. Estamos buscando transparencia, que los embajadores, cónsulos generales y primer ministro de las embajadas tengan que presentar su hoja de vida en una comisión, en una sesión conjunta de las comisiones segundas, donde se le pueden hacer una serie de preguntas, donde ellos van a demostrar por qué deben ser escogidos como embajadores por el señor presidente. Esta iniciativa queda haciendo tránsito en la Cámara de Representantes. Continuaremos con toda la información legislativa, pero antes unos mensajes institucionales. Institucionales. Con la proyección de un observatorio de política pública de control fiscal, la evaluación a las contralorías, el seguimiento a temas de impacto nacional y el impulso a una reforma integral que proficie un nuevo modelo de control fiscal, la Auditoría General de la República ha liderado la transformación del sistema de control fiscal del país. A través de procesos de modernización tecnológica, institucional y metodológica del desarrollo integral del talento humano y la generación de sinergias interinstitucionales, la Auditoría hace del control fiscal un factor que promueve la transparencia de la gestión pública y un agente articulador para la cohesión social, el progreso y la paz de los colombianos. Auditoría General de la República, gestionando el conocimiento del control fiscal. ¿Pero qué de especial tienen las tradiciones culturales de Casanare para que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO? Aquí les contamos. La sopa de pira, los bizcochos de arroz, la ternera, la llanera o más conocida como la mamona, la cachama ahumada, el arequipe de yuca, el café cerrero, la elaboración de sombreros de guama, zarcillos elaborados con semillas, los tejidos de fibra de palma, los bailes, el joropo y sus canciones ahora tendrán su reconocimiento nacional e internacional. Bueno, para mí esto es supremamente importante para el departamento de Casanare, que nosotros podamos traer a nuestros artesanos y a nuestra gente con la gastronomía de los diferentes departamentos. ¿Por qué? ¿Qué es la idea que quiere el departamento de Casanare? De venderle, no solo a Colombia, sino al mundo, la variedad de artesanías que tenemos y la variedad de comida que tiene nuestro departamento. Entonces, para mí este es un evento supremamente importante que nació en nuestra senadora Amanda Rocío y que nosotros las mujeres de Casanare la estamos apoyando para que este evento que se hace hoy sea continuado cada año y cada día podamos ver que la gente sienta ese apoyo que se le da aquí en el departamento de Casanare. Las muestras gastronómicas como las artesanías tienen su particularidad para promoverlas en los mercados internos y externos. Cada producto tiene un valor agregado, ese sabor, esa experiencia, ese sentir, ese detalle que hace nuestra cultura diferente de las demás. Aquí hoy podemos degustar las ayacas, los gofios, los tungos, los pisillos de diferentes carnes típicas de la región y bueno, yo sé que cada turista que va a venir acá va a llevarse esa experiencia única de nuestra gastronomía, así también de nuestras artesanías, cada detalle está hecho con mucho amor, con mucha inspiración en este llano colombiano que es bastante hermoso. El arte pictórico como culturas elaboradas por los artistas del departamento tienen su especial atracción. Estamos haciendo un primer festival gastronómico y artesanal en la ciudad de Yopal por nuestra senadora Amanda Rocío y bueno, estamos prácticamente 19 municipios del departamento presentes y 11 departamentos de Colombia y estamos haciendo una presentación de todas las obras de arte, de lo que hacemos, elaboramos, con esas manos maravillosas que tienen todos los artesanos de las ciudades de Casanare. Los beneficios para los cultores de Casanare es la asignación de recursos económicos para apoyar las actividades folclóricas y promocionarlas, como también las actividades turísticas y las microempresas dedicadas a la elaboración de artesanías cuyo objeto es fomentar su presencia en los mercados internos y externos. Bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Iniciamos con el tema de la semana, la polémica votación de la Ley de Crecimiento Económico, antes conocida como la Reforma Tributaria, la cual fue aprobada con 61 votos a favor durante más de 11 horas de sesión informal. Arroba Juan Luis Casco Numeral no les da pena El Senado de la República se pronuncia a esta hora aprobando una reforma tributaria que aumenta la desigualdad del país. La devolución deriva a los hogares más pobres será de 1.7 billones de pesos, mientras los más ricos tendrán nuevos beneficios por 10 billones de pesos. Arroba Lidio Senado Los senadores del Partido Liberal somos los únicos que votamos negativamente al proyecto de crecimiento económico. Estamos comprometidos con defender a los más necesitados. Numeral no a la reforma tributaria. Arroba Carlos Meisel V En medio de todos los retos pendientes, hoy es un buen día para pensionados con menos ingresos, jóvenes buscando primer empleo, familias necesitadas que reciban devolución del IVA, familias necesitadas que recibirán devolución del IVA, vías terciarias a col.profunda, salida de Electricaribe, aportando los que más tienen, como debe ser. Arroba Roy Barreras Mi voto negativo a la reforma tributaria inequitativa Estos son los votos por el no, los que aparecen en rojo en la pantalla. Una reforma ciega contra los cambios en el mundo, sorda frente a la opinión pública colombiana, los pobres y la ciudadanía, e indolente con los desposeídos. Arroba Horacio J. Serpa Queremos que todo el país crezca económicamente, no solo unos cuantos. Apoyamos el progreso económico, pero siempre bajo los criterios de justicia y equidad. La bancada de senadores del Partido Liberal vota no a la reforma tributaria. Arroba John Milton R. Después de 14 horas de debate en el Senado, se aprueba la Ley de Crecimiento, se logran mejoras en la generación de empleo, apoyo al emprendimiento y pymes, mejoramiento para los pensionados de 1 y 2 salarios mínimo y la devolución del IVA de estrato 1 y 2. Sin embargo, falta equilibrar los beneficios tributarios de la gran empresa. No comparto que después de reducirle los impuestos de renta, también se le reduzca la tributación a los dividendos. Voté negativo, aunque se me aceptó la Comisión de Revisión de Beneficios Tributarios. Otro de los proyectos que dio de qué hablar en las redes sociales fue la eliminación de caza por cárcel para los corruptos, un tema revisado con lupa por varios sectores de la opinión pública. Y no era para menos, ya que se incluyeron castigos para los particulares que cometan irregularidades contra la administración pública. Estas son algunas de las reacciones de los senadores. Arroba Esperanza Senado Cumplimos, aprobamos en plenaria proyecto que quita beneficios a quienes cometan actos de corrupción. Los ladrones de cuello blanco no tendrán más casa por cárcel ni podrán volver a contratar con el Estado. Y extiende las inhabilidades a personas jurídicas para grupos económicos. Arroba Angélica Lozano C Aprobado punto 2 de la Numeral Consulta Anticorrupción Chao sitios especiales de reclusión como bases militares, escuelas de la policía, caballerías y naval. A cárcel ordinaria irán los condenados de cuello blanco. Estado puede terminar sin indemnización contratos obtenidos con corrupción. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que digitaliza todas las historias clínicas en el país. Según el autor de la iniciativa, el senador Carlos Fernando Motoa, la idea es que todos los hospitales y centros de salud tengan acceso a los documentos de los pacientes a través de un registro único para brindarles una mejor atención. Arroba Senador Motoa Como autor y ponente único de la Numeral Historia Clínica Electrónica en Senado GofCo, agradezco a mis colegas por su contundente respaldo a esta iniciativa que modernizará el sistema de salud, combatirá la corrupción y garantizará una mejor atención a todos los colombianos. Así finaliza nuestra sección Los Senadores en Redes. Pero recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de www.senado.gov.co Hasta pronto. Y seguimos en Casanare. El torneo de voz, recia y contrapunteo El Cimarrón de Oro, que se realiza cada año en Yopal, será considerado por parte de la Unesco Patrimonio Nacional e Internacional. El anuncio lo hizo la ministra de Cultura, Carmen Vázquez. Desde hace 30 años, los habitantes de Yopal se citan la primera semana de diciembre para disfrutar del Cimarrón de Oro, espacio donde artistas de Venezuela y Colombia muestran su talento musical, al son de la maraca, el cuatro y el arpa. El Cimarrón pasará a ser un evento de categoría nacional. Donde también hay muy buenas noticias para Casanare, donde pasa de nivel departamental a nivel nacional y tendremos mayores recursos para inversión para este importante evento para la música llanera de los llanos colombo-venezolanos. El anuncio lo realizó la ministra de Cultura, quien resaltó la importancia de la música llanera para el territorio colombiano. No, es que hay tanto talento, hay un potencial en creatividad grandísimo, infinito en esta tierra, en este departamento. Y es muy importante mostrar eso. Es muy importante saber que a través de las industrias creativas y culturales se puede tener desarrollo social, pero también desarrollo económico. A eso le estamos apostando. Según la gestora de esta nueva iniciativa, avalada por el Ministerio de Cultura, las raíces llaneras atravesarán fronteras a nivel mundial. El Cimarrón de Oro es para mi concepto el torneo más importante que hay a nivel de Joropo en Colombia y Venezuela, donde se reúnen las mejores voces recias de todo el llano, colombo-venezolano, de Colombia y Venezuela total, y los mejores contrapunteadores o copleros de la llanura infinita. Según la senadora Amanda Rocío, los llaneros tendrán el apoyo con recursos del Gobierno Nacional por más del 300% para la organización, asesoría institucional y asistencia técnica, que permitirá consolidar el evento dentro de los mejores del país. Los invitamos a seguir conectados con toda la información legislativa del Senado de la República en Casa de Leyes. Ya regresamos. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos, los arroyos se desbordan, aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones, asegúrate, no te expongas, orgánízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. ¿Estás segura, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija, vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. Toma callada. ¡Ey, pilas! Con la salud no se juega, van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. En una audiencia pública realizada por la senadora Aida Bella, se anunció la creación de un proyecto de ley que busca facilitar el traslado de un fondo privado a un fondo público en el momento en el que el usuario lo desee. En audiencia pública realizada en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, la senadora Aida Bella denunció que estos fondos privados de pensiones retienen de manera arbitraria a colombianos que pese a haber cumplido con el tiempo de pensión, no los pensionan y tampoco les permiten trasladarse al fondo estatal Colpensiones. La congresista indicó que estos fondos privados manejan el 70% del presupuesto nacional e insistió en que se debe trabajar en el fortalecimiento de Colpensiones. Los fondos privados hacen parte de toda una estrategia para privatizar el Estado, pero ahora nos privatizaron también nuestros ahorros, nuestras cotizaciones y lo que los trabajadores invierten para que cuando lleguen a la edad de retirarse del servicio, pues simplemente tenga una pensión decente. Nos acaba de decir uno de los especialistas, usted debe tener ahorrado 400 millones de pesos para tener una pensión de 1.600.000.000. Para los representantes de las víctimas, el problema es cada vez desesperanzado por la falta de garantía y justicia a los usuarios. Tenemos una víctima que gana 10 millones de pesos porque trabaja duro, es pediatra, trabaja en cuidados intensivos y por tener un hijo en condición de discapacidad. El BIL por venir le ofrece solo 970.000.000, perdón, como mesada pensional. El que esté en el sistema privado, ahí están diciendo en este foro, se jubila con el mínimo así haya ahorrado millones de pesos, se jubila con el mínimo. Las víctimas piden procedimientos justos, más aún cuando se han cumplido con los términos de ley. No sé dónde está la equidad, porque los magistrados a unos pasan, a otros no, si tenemos igualdad de derechos y estamos en las mismas condiciones. Me alegro por mis compañeros felices y sigo luchando por ellos. Pero no sé qué pasó conmigo, cuál fue la ley para ellos y cuál fue la ley para mí. En la fecha no me he podido pensionar porque fui engañada diciendo que me pensionaba más joven, que me devolverían todos mis aportes en el momento de que me quisiera pensionar y que el Seguro Social se iba a acabar. El Congreso denunció que a los usuarios solo le trasladan las pérdidas, pero no les comparten nada de los frutos que dan sus ahorros en estos fondos privados. Por lo tanto, se anunció un proyecto de ley que facilita el traslado al fondo público en cualquier momento que el usuario lo quiera. Los fondos de todos nosotros, las pensiones de toda la masa laboral colombiana son entregadas a un agente privado. Ese agente privado le cobra por la administración en lugar de pagarle. Pero adicionalmente esos recursos son puestos a veces en las bolsas de valores, en las ruletas, y cuando eso ocurre y se dan crisis como la que se dio en los Estados Unidos en el 2008, entonces los fondos privados pierden. Cuando eso ocurre y esa pérdida es trasladada de manera inmisericorde a los usuarios, o mejor, a los ahorradores. Varios senadores en compañía del Ministerio de Educación firmaron un pacto para fortalecer la educación a favor de la no violencia contra la mujer y las niñas colombianas. Se deben atender los llamados de auxilio o denuncias de manera inmediata que hacen las mujeres violentadas para evitar tragedias que lamentar. Así lo pidieron las congresistas quienes expresaron que aún falta mucho para que se aplique la justicia a tiempo. El día de hoy en el Senado de la República se firmó un pacto junto con el Ministerio de Educación precisamente para fortalecer la educación a favor de la no violencia contra las mujeres y niñas colombianas. Igualmente, la idea es apoyar y fortalecer las rutas de atención de las mujeres víctimas de la violencia en Colombia. Nosotros necesitamos cada vez más legislación fuerte que permita la protección de la mujer colombiana. Hoy, felizmente, nos unimos a este pacto, a este compromiso, pero nada hacemos cuando hay tantos y tantos casos que se mantienen en la impunidad. Tantas y tantas mujeres que a diario son agredidas, son violentadas y no encuentran un refugio y un amparo en los jueces colombianos, en la legislación colombiana, en los hombres colombianos. En el Pacto para la No Agresión a la Mujer se pidió que es hora de erradicar la violencia entre las personas para que tengamos una mejor convivencia y trabajar a tiempo por la educación de los niños y niñas. Queremos erradicar cualquier tipo de violencia en contra de cualquier persona, especialmente los índices y los porcentajes hablan que son las mujeres, los niños y las niñas, que son los más violentados en nuestro país. Y nosotros queremos hoy, con la firma de este pacto, primero, concientizar al país completo, concientizar al Congreso y al Gobierno Nacional de la importancia que es educar a nuestros niños y a nuestras niñas alrededor de no más violencia en contra de ninguna persona. Aquí finaliza Casa de Leyes con toda la información legislativa del Senado de la República. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como arroba senado gopco. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!